Esto va a leer atrás, y yo sí escucho el demasiado bueno. El club de las mentes corrompidas, solo Radioactiva se atreve a hacerlo. Este es el nuevo programa de Radioactiva, el Planeta Rock, en su segunda emisión. ¿Cómo va esto? Muy bien, muy bien. Yo le pongo, pues ahí... Tres días más, tres días más, pero tres días que van a pasar a la historia de la radio en ese país, porque, obviamente, tú los encargó de decir las cosas como son, con los panelistas, con los comediantes, con toda esta gente incómodos del sistema, corrompidos que nos acompañan cada noche. Y, bueno, oye, quiero decirle una cosa. Quiero agradecer a todas las personas que escucharon el programa de anoche, que nos escribieron, que les gustó, que les pasó muy bacano. Ya comenzamos a tener, como dice Franco, fanes del programa, entonces muy bacano. Y sigan regando la ola de que está hora 21, para que se ría por las noches, y si no tiene nada que hacer, pues no se escuche. Eso, numeral hora 21 en Twitter, Radioactiva-Alpiso, numeral hora 21, para que comenten también de nuestro tema, para que nos hablen de qué les ha parecido hasta ahora el programa. Y en www.radioactiva.com, ahí también tenemos nuestro espacio, donde mañana van a ver los videos de Franco Bonilla y de Julio Rodríguez. Van a ver pedazos de este programa aquí. Va a ser triste verlos, pero eres real. Ahora vamos a presentar, precisamente, a Julio Rodríguez, arroba sala de reacción, aquí, en Hora 21, con Por Eso Estamos Como Estamos. Los micrófonos, todos suyos, Julio Rodríguez. Desde que el primer invasor español malcolonizó esta tierra, es que estamos como estamos porque nos metieron ese gen tramposo, ese gen mentiroso, porque de España, nos llegaron a nuestras costas los anglicanos cuaqueros, que llegaron a New England, en el norte de Estados Unidos, frontera con Canadá, en el estado de Boston, Massachusetts, de donde son los New England Patriots, uno de los mejores equipos de fútbol americano de la NFL, ya eliminados, creo. Tristemente, como mi grupo y equipo favorito, que son los Pitchwood Steelers. Es muy culto, Julio, ¿no? No, una plaga que llegó, hermano, lo peor de Madrid. Una mano de vendedores de maní, fruna. De ahí vienen las barras grabas de Santa Fe, Millonarios y Nacional, un plaguirío resentido, marihuanero, azuquero, que empezó a ser parte como de una manipulación cacique, ¿no? Por eso siempre votamos por los mismos payasos de siempre, ¿sí? Por eso hoy en día tenemos a Santos y tuvimos a Uribe. Por eso nos armaron ese teatro de que están peleando hoy para cubrir esas atrocidades. Espero salir vivo de esta emisora hoy. Sí, nosotros también. Somos y estamos como estamos porque tenemos un gen tramposo, porque en este país nos robamos el poste, el perro y la miada del perro. Oiga, Julio, entonces, ¿quién tenía que haber llegado a Colombia para que fuéramos mejores? Obviamente los ingleses. Yo no tendría esta jeta. Yo no tendría esta jeta. Tendría mi intelecto, pero no esta jeta. Sería lindo. O sea, a mí me toca hablar bien porque no levanto nada, Tato. Usted lo ha visto. Me consta. Pero mala vida no me doy. Soy feo, pero mala vida no me doy. Laurita lo sabe que está grabando allá. Si fuera inglés, ¿cómo sería? ¿Cómo le gustaría ser si fuera inglés? No, pues, no me refiero tanto a lo físico, ¿no? Como tal, ya a este nivel. Sino que el inglés es decente. El inglés es cumplido. ¿Sí? El inglés no acepta el mal olor. El inglés no acepta la ropa mal planchada. El inglés no acepta salir en televisión con buzos, con marcas. El Franco Bonilla en Comediantes con un casi lo vetan por tener. Y una marca pobre como Kenzo, como una vaina así. Nunca, nunca. Como Alberto B.O.5. Paul Amber. X, X, B pequeña, palito, palito, palito. Le va a dar tres personajes y me dice por qué estamos como estamos. Pola. ¿Por qué estamos como estamos? Tres personajes. Santos. Santos por tapado. Por tapar lo que el otro tramposo hizo y porque no están en la cárcel los que tienen que estar. Petro. Petro. Es que Petro es tan huevón, Dios mío. Porque él no tiene malas intenciones. Él no ha sido el peor alcalde de Bogotá. Él no ha sido el peor. Y ha hecho cosas. Desarmar a Bogotá no es de idiotas. Porque solo un asesino necesita un arma en el cinto. Lo que me molesta es que nos haya prometido un metro en Suba y estemos sobre un humedal. Y sobre un humedal no se hace un metro. Un metro de pipí. Es que nos van saliendo como dos horas de Suba. Y William, mira, escuché. Yo lo quiero. Pero grita mucho Tato. Uy, Santiago. Es que ese man... A Santiago se le gusta el fútbol como yo. Sí, claro. Y esas miadas que le dan a usted en un partido que son eternas, ¿no? Porque miada de partido es eterna. Uno está en ese año apretando esa próstata ahí. Y uno diciendo, Dios mío. Y el jetón ese grita, ¿no? Porque es que William... ¡Páseme un pañuelo que quiero llorar! ¡Columbia patria! Y uno llega todo chispeado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y era un saque de banda. Pero a mí me hizo mucha falta cuando se fue de la televisión. Le hizo que claro, sí, sí, claro. Lo que pasa es que claro, los que tenemos... Le ponen sentimiento. Es de los más ingleses que tenemos. Sí, no, pero eso es lo... Mire, hubiéramos sido colonizados por los ingleses o por los holandeses, hoy en día William Vinasco narraría como Marcelo Araujo. ¿Qué sería como? Señoras y señores, se viene el club atlético independiente. Y ahora se viene Boca. Una tranquilidad. No. Una parcimon y una decencia. No, este griterío. O sea, eso se siente usted como en la plaza del 12 de octubre. Esa es una gritadera. La doña Segunda echando morcilla. ¡Eso! Estamos en el Club de las Mentes Corrompidas. Esto es Hora 21 en Radioactiva.